Somos la plataforma Marcapay, el programa Marcapay, el gobierno urbano. Aquí estamos, gobierno urbano, estamos en vivo en la radio y en la televisión y en las plataformas digitales, estamos en Facebook y YouTube, el gobierno urbano, así que activa la campanita, de like y suscríbase a nuestro canal de YouTube. También estamos en Facebook y en Instagram. Y en TikTok también estamos, arroba el gobierno urbano. Ya usted sabe, atentos a nuestro nuevo concurso, nuestro nuevo concurso que estaremos dando 100 dólares los días, cada 15 días, cada 15 días estaremos entregando 100 dólares, así que usted esté atento a lo que traemos acá y ponga aceptivo. Cada 15 días, los días 30, los días 15, ya usted sabe, One Dave en la casa. Ok, arroba One Dave y arroba Braille Music en Instagram. También estaremos dando gorra, a ver lo que da de cuarto, creo que tú das cuarto y yo doy gorra, pero las gorras son a 200, que le salen a uno en una marca registrada. Bueno, es mentira lo de los 200, salen más caras, pero ok. Salen baratas, salen cómodos, entonces yo doy lo que doy es gorra, entonces tírenme para darle su gorra. Requisito para darle la gorra, solo se la va a dar chica, tienen que estar buenas las gorras, la gorra no, la chica tiene que estar buena, tiene que ser una fémina que esté buena, tiene que tener más de 18 años, menos de 140 libros y más de 115. Esos son los requisitos para regalarle las gorras. No se lleve nada. Miren lo bonita que le quedan a uno, miren, miren. Que bandera, un jabladorazo. Una melma, hasta me combina con el abrigo. Oye lo que hay con las gorras, que me han estado preguntando, que las subimos al Instagram de nosotros. En la próxima semana estaremos haciendo streaming, live, o sea que estaremos en vivo a través de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, en Vibola. Lo mismo que usted lo está viendo por aquí por YouTube, así mismo no va a haber en estas plataformas, en los live, en los streaming. Entonces ahí sí, tenemos más de 500 gorras, ahí sí vamos a estar regalando gorras. Ahí sí. Continúo, Elefante. Ok, aquí tengo mi gorra puesta. Yo no soy tan amante como a la gorra, como que me sofoja. Yo el otro día andaba matándome porque Bradley me dio una gorra cuando lo hicieron y después yo lo hice, yo creo que era una de esas. Entonces, anyway, entonces las gorras andan por ahí rodando. Entonces, el tema que traímos el día de hoy para hablarlo con ustedes fue algo que sucedió el fin de semana en el transcurso. Nosotros tuvimos que hacer unas diligencias, no pudimos tocar el tema. Pero es del artista e influencer y un fenómeno, todo un fenómeno ahora mismo, que un guito que desde el viernes para acá se ha estado rodando, muchas noticias, muchas cosas positivas, muchas cosas negativas, demasiadas cosas en una cabeza de no tanto una madurez que tiene que tener un guito, que no la tiene para tantas cosas que están pasando en su vida, que lo primero que salió fue de que había firmado con el príncipe Karim. O sea, que había tenido una firma, todo el mundo dijo, pero ¿cómo que tiene una firma con Karim? Bradley, préstame atención, ven para acá, por favor, para que después no hable lo mismo que yo hablé y después estamos enredados. Dale, entonces. Ok, entonces lo primero que rodó fue que un guito iba firmado con Karim. Después sonaron una nota de voz que Karim le estaba diciendo, oye, yo soy tu jefe, ya, yo soy tu manager, ya tú tienes, qué sé yo, cuántas fiestas vendías, qué sé yo qué. Aparte parece que Karim le puso un sesoncito por encima a la vaina, al chime. De la firma con un guito. Pero, eh, todo el mundo ha estado criticando, recuerden que un guito se le fue a Rochi, ahora cae donde a los foques, todo el mundo dijo, coño, el tipo se le viró a uno y se le viró a lo otro. Que voy a hacer una breve historia de algo personal. Hubo una persona que de un entorno medio cercano al nuestro, que en un inicio yo le dije a Bradley, oye, Bradley, ese pana se le viró a fulano. Al próximo que se le va a virar es a ti. Porque el que se vira aquí, se vira allí. El que, porque no es donde esté, el que es un virao, es un virao como quiera. Y así mismo se le hizo. Se le viró a Bradley, eso no pasó, no pasaron dos meses para virársele. Ya ustedes saben. Entonces, en el caso de un guito, algo como parecido. Un guito se le va a, 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 al príncipe Karim, al príncipe Karim o a Rochi, y luego cae donde a los foques. No podemos estar dudando que se vaya cuando otra gente, porque ya se le fue a uno. Pero, eh, todo esto cayó en que al final se dieron los, los resultados finales y dijeron que no, que no había sido una firma musical, que era artista del príncipe Karim, que era una firma por pos, que creo que fue una falta, no que creo, no, que fue una falta de respeto de un guito. Llegar a una compañía que le abre una puerta, le ponen seguridad, le ponen prenda, le ponen, le hacen música, va a Osuna en un jet privado, hace una canción con él a República Dominicana, Osuna, uno de los artistas número uno del mundo. Eh, y tú di que va a hacer un negocio sin pedir permiso por cien mil pesos, como que eso no tiene, como que eso no tiene cabeza, ni tiene sentido. Donde cualquier artista, como está un guito ahora mismo fácil, un guito vale cien en tarima, como está un guito ahora de prendido, hay que dárselo, hay que darle cien en tarima por un pari, ¿me entiendes? Aunque de los cien no te toquen todo, porque hay que repartir un por ciento al equipo de trabajo, a tu empresa, pero tú vales cien ya, ya el proyecto de un guito guá en tarima vale cien, vamos a suponer. Entonces, tú agarras y te di que, di que, para donde fulano, a firmar un contrato, eso es una falta de respeto. Hoy, mañana y siempre, porque usted tiene que pedir permiso. Y si usted es artista, para usted hacer un contrato, usted es una marca, usted tiene que saber ya que usted es una marca. Y como usted es una marca, cualquier tipo de negocio que se vaya a hacer con su marca, usted debe hablar con su empresa, porque para eso usted tiene un contrato. O sea, usted no puede estar bloqueando, di que, fulano me llamó a una reunión con fulano, y di que vamos a firmar unos papeles, ¿no? Fulano y yo podemos ser pana y hablar, pero no di que firmarle. Algo que dice usted, a lo que yo continúo. Tú sabes que, ¿cuál es lo bueno de tú tener un carnet de la Comisión de Pequestáculos Públicos? Que tú puedes mentarle la madre a quien sea, y tú tienes una identificación, y tienes luz verde para hacerlo, porque se supone que este micrófono se hizo para eso, para usted expresarse. Y son uno hijo de la semilla, estos artistas que se le dan la oportunidad de colocarse en el ojo del huracán, que se le da el rey, y a veces se sobrevalúan también. O sea, se le pone un precio que realmente ni el que vale, ¿me entiende? Pero estamos en RD, aquí todo puede pasar. Yo lo digo no tan solo por el caso de Honguito, que estuvo con Roche, luego pasó en Delofoque, luego di que hizo un contrato firmado con el Príncipe Canín, que cómo es que tú vas a firmar algo y tú no sabes lo que vas a firmar, ¿me entiendes? Cuando tú me hablaste de esto, cuando tú me hablaste del caso, ¿qué fue lo que yo te dije? Mi expresión, ¿cuál fue? ¿De qué caso? De Honguito. Cuando te hablé el otro día, porque yo te mencioné un caso de la persona que se había virado, quizás por eso estoy confundido. Sí, 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 yo estoy hablando de Honguito. Cuando tú me hablaste, yo dije, pero ¿cómo tú me estás hablando de eso? Eso es imposible. O sea, porque todo fue tan rápido, ¿me entiendes? Y los artistas muchas veces hacen este tipo de lo que era. Muchas veces hacen este tipo de lo que era, ¿me entiendes? Yo no sé qué va a parar eso, si el señor Santiago Matías le va de un chance, va a manejar su carrera, si lo va a sustentar en banda, ¿me entiendes? Es una persona así con esa educación, lo que queda de su banda y no perder su tiempo, porque uno lo que hace es que se desenfoca de los proyectos realmente que son duraderos a largo tiempo, ¿me entiendes? Uno lo que hace es que suelta su proyecto en banda y se enfoca en un tipo que no tiene ni la disciplina ni sabe lo que cuesta. Que un artista como Zuna, que en su momento venga, un jefe privado, dime, desde Estados Unidos a República Dominicana solamente a grabar y que este pana haga una huevada como esa. Un huevo, grande liga. Mira que esa era una de las cosas que mataban, criticando como que personas que verdaderamente tenían un talento, tienen un talento, o sea, no le dan la oportunidad, que se le da un guito, que se le está dando y que te voy a decir algo. Ah, pero usted tiene que josear a su oportunidad. No, que te voy a decir algo. Ninguna firma le va a llegar a usted a su casa. Esos tipos que son sumamente talentosos, vea acá, New King, esos tipos que son sumamente talentosos, que son de los que yo conozco, que estudiaron en Bellas Artes y tienen toda la educación vocal. Haga su diligencia. No crea que ningún pendejo va a ir y le va a caer atrás de usted a su casa. Diga, conseguir una firma. Haga su diligencia. Para eso está Instagram. Para eso está TikTok. Póngase a grabar video. Póngase a subirse para que el mundo conozca su talento y una persona con el calibre lo vea y se interesa en usted. ¿O tú crees que un guito está ahí porque es un pariguayo? Es el chamacito de José, le guarde Mateo Pila, Rochi y al coro entero de Rochi, porque si el coro de Rochi no lo voy a dejar entrar a un guito. Un guito no entra ahí. ¿Me entiendes? O sea, que el pana hizo su mandado, bacano. Y después caerle un día a los foques también. Y mira, ese pana cuenta, cuenta con una bendición. Ese pana gusta. Yo desde el principio, desde los primeros videos que se hicieron, yo lo dije. El tipo no es el más talentoso del mundo, no es el que más escribe, el más duro, ni el que mejor tiene un delivery, el que mejor canta, el que mejor rapea. No, él es duro en delivery. Volanteando, volanteando. Oye, muchachos, tu pasión lo mandado fuertísimo. El delivery vocal, rapeando. No es el que mejor tiene un delivery, porque el tipo tiene un saoco que a la gente le gusta. O sea, el tipo tiene un saoco. Que cuando el tipo llega, son de esta gente que tú tienes que mirar obligado, porque tiene un saoco como persona. Y gusta. Que en el caso de Honguito, si a los foques le da la gana mañana y le da release, que a los foques está en todo el derecho de engavetarlo, para que tú tengas una idea con lo que él hizo. Porque ahí es un lío, yo no sé si tú le diste seguimiento a lo de los contratos. O sea, ahí es un lío grandísimo. El abogado, cuando se juntó con Honguito, lo puso a firmar un documento donde decía que después de ahí, ningún contrato establecido, si él no estaba presente, era válido. Hice un contrato con el abogado. No, exactamente, acuérdate que el contrato que él tenía firmado con la alcaldía, con Rochi, fue en los padres de Honguito que firmaron, porque Honguito era menor. O sea, inmediatamente el tipo compró los 18, ya ese contrato está nulo. Pero vean acá, no se hacen unos tipos de contratos, por ejemplo, si tú firmas con una compañía como artista, o sea, que el artista de todo lo que se llame redes sociales y que tenga que ver con la marca, que vaya a firmar, tiene que ser parte de un... Espérate, no abra, no abra, que hay cámara aquí. Yo chequeo. Por mínimo no vamos a matar. No, no. Como en la Z101 mínimo. Que yo debo unos cuartos. Ah, bueno. Siempre bueno. Ah, ok. Ábrele, ábrele. Que entonces... Lo del contrato, lo del contrato. Que no se puede hacer un contrato donde cuando el artista va a hacer otro contrato, tiene que estar presente los abogados de la compañía. Es que no importa. Acuérdate que el caso de Honguito es muy complejo. Recuerda que cuando él firmó el documento, él era menor de edad. O sea, fue sus padres... No, pero yo no hablo de ese contrato. Yo hablo, por ejemplo, del contrato nuevo que él tiene ahora. Vamos a suponer que... Es que el contrato nuevo que él tiene es el contrato del abogado. Porque él le firmó el contrato al abogado. O sea, el abogado es la persona que tiene todos los derechos de él. El contrato que él firmó con Santiago es un contrato que también está inválido. Porque si el abogado no está presente... No camina, no camina. No camina, o sea, no hay ningún tipo de proceso. Entonces dime. O sea, ese pan ahora mismo está libre y está bajo contrato. Porque si él firma con una compañía, debe ser con ese abogado. Y que ese abogado lo autorice. Mira, ahí vi a Salín, que es un artista muy talentoso de la ciudad de Santiago. Donde le estaba pidiendo un chance a los foques. O sea, que le... O sea, que le diera como la oportunidad a él. Que si él no prendía, se quitaba de la música. De la música. En el caso de Salín, que tuvo firmado... Incluso yo creía que él estaba con una compañía ahora. Tuvo firmado una vez, o tuvo bajo el manejo de Tito Flow y Amenaz y toda esa gente. De rimas. Ahora Salín anda buscando un chance. Pero creo que Salín lo que tiene que apretar un poquito más con la música. Con la música. En vez de... Porque mucha gente quiere tener un espacio. Pero tampoco se preocupan por... No hablo de Salín en específico. Pero por tener el leyo. Por ejemplo, tú tienes que tener tu plataforma de Instagram ready. Ponte a hacer video en Tito. Hay que ponerse de payaso en Tito. Lamentablemente, ahora mismo en el 2021 hay que ponerse de payaso en Tito a hacer video. Si usted quiere llegar a 200, 300, medio millón o un millón de seguidores en Instagram, por TikTok que se está distribuyendo la música. Si usted quiere pegarse en el mundo, pégese en Tito. Y hay muchísimas canciones que a través de esa plataforma usted las puede conectar porque usted duro escribiendo. Entonces, ese es mi consejo de mi padre. Mira, en el caso de Salín, quien no sabe quién es Salín, es un muchacho que duró 10 años estudiando canto en Bellas Artes en Santiago, junto a su hermano JB. Es un muchacho que participó en un concurso en Andy Ranks por encima de todos los talentos del país y él y su hermano ganan el primer lugar. Pero, como cualquier persona que se va a meter en ese proyecto, investiga quién es el pana, investiga su trayectoria. Es muy difícil. Porque ya el pana ha pasado por unos procesos medio difíciles. Él estuvo con Tito Flow en Rima, ha estado en otras empresas también y reitero, si una persona lo va a trabajar, lo primero que va a hacer es investigar su trayectoria y ver el comportamiento del pana. Ahora, él tiene un talento que si le dieron un break con un solo... Pero yo estoy 100% de acuerdo contigo. ¿Cuánta gente no hay con un talento durísimo y están en su casa? Porque nadie le quiere dar la oportunidad porque la han marcado pilas de veces. ¿Cuántos chamacos no hay con muchísimo talento en su casa? Este país está lleno de gente así, que no tienen disciplina. Talento sí. No estoy diciendo que es el caso de Salín, pero si le pueden dar una oportunidad y revisar y chequear, puede pasar algo con él. Seguimos ahí. Gobierno Urbano. Somos la plataforma Marca País. El programa Marca País. Marca País. El Gobierno Urbano.